Hola, hola gente. Acá estamos en la ciudad de Miami, conociendo lugares y me encontré con esto. Hay un barrio de muchos grafitis, muchos, muchos grafitis, muy bonitos. Arte de pintura acá, precioso, 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 precioso. Ahí está, miren. Cerca de... No, estamos alejados del centro acá. Ahí está. Precioso. Ahí anda mi compadre, bombilla. Precioso. Ahí, tata, tata, tata. Hermoso. Cerca de Biscayne Boulevard.